Música Leopoldo Flores nació en San Simonito de los Comales, Tenancingo, Estado de México, el 15 de enero de 1934. Se trasladó seis años después junto con su familia a Toluca, ciudad que alberga gran parte de su obra y que con el pasar del tiempo ha convertido al material de su quehacer artístico en un referente público. Después de debatirse entre las carreras de arquitectura o artes plásticas, el maestro Flores ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, La Esmeralda. En el año 1953, estando bajo la tutela de Ignacio Aguirre, Pablo Higgins, Santos Balmori y Raúl Anguiano, entre otros maestros. Antes de terminar sus estudios, ya había tenido exposiciones individuales, pero fue posteriormente a su estancia en París en 1966 para asistir a la Escuela Superior de Bellas Artes y al Atelier 17 de Stanley William Hayter, que su obra se fue haciendo pública. Llama la atención que su prolífica carrera ha sido ininterrumpida durante ya seis décadas de trabajo continuo y reconocimiento público de gran envergadura. A su regreso a México, expone en el Palacio de Bellas Artes durante el Festival Solar de la XIX Olimpiada celebrada en nuestro país, en el año 1968, y su trabajo continúa de manera constante hasta la fecha. El artista plástico denuncia con su obra los problemas sociales y lo caótico de la naturaleza humana como un vocero de su tiempo. Ha realizado obras en diversos formatos, variadas técnicas y diferentes materiales que van desde el tradicional lienzo hasta el trabajo directo sobre la roca, pasando por la realización de un enorme vitral. Es en la ciudad de Toluca donde se encuentra la mayor parte de su obra. Sobre las rocas del Cerro de Coatepec y la gradería del Estadio Universitario, Leopoldo Flores lleva a cabo a la atmósfera, una obra clasificada dentro del Land Art, ya que el artista hace parte de la obra la propia naturaleza, los colores que el medio ambiente aportan dentro de la paleta de color. El tema central es el nacimiento de la luz representado por un hombre que emerge del suelo y que sube con miras a tocar el cielo. Para su realización se requirió de la participación del público. El espectador acudió al lugar con brocha en mano para convertirse en parte activa de la obra. El arte se abre y comienza el movimiento al que llamó Arte Abierto. En el centro histórico de la ciudad de Toluca se encuentra el Cosmo Vitral, obra que ha servido de identidad a la ciudad y al Estado de México. Para dar un nuevo uso al edificio porfirista que antes fuera un mercado, Leopoldo Flores, junto con otros artistas, propone un espacio dedicado a las artes. El resultado fue un jardín botánico con la obra de Leopoldo Flores, que consta de 48 vitrales en una extensión aproximada de 3.200 metros cuadrados, cuya temática en estilo figurativo es la dialéctica y la dualidad universal, la oposición de la noche con el día, de la mujer con el hombre, del bien con el mal, una síntesis luminosa de expresión cosmogónica. La vida de Leopoldo Flores tendría que empezar a ser contada siempre en el aquí y el ahora, a partir de la superficie que esta semana ha decidido intervenir. Tela, roca, vidrio, madera, nieve, vegetación o cielo, al igual que las docenas de apuntes sobre cartulina o papel de servilleta que trazan mientras tanto. Pero sería el cuento de nunca acabar. Él siempre va más adelante que sus espectadores, críticos o cronistas. Cuando ellos empiezan a maravillarse con el más reciente de sus alardes, la desbordada inventiva de Leopoldo Flores ya lo tiene embarcado en otros proyectos. ¡Gracias!